Hola, muy buenos días. Siendo las diez horas con doce minutos del día treinta de noviembre del dos mil veintidós abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del coro solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Ismael Pérez. Presente diputado. Gracias. Diputada Leticia Ortega. Diputado Omar Bazán presente. Diputado Saúl Mireles. Presente diputado. Gracias. Diputado Francisco Sánchez. Nos encontramos presentes tres de los cinco integrantes diputado presidente. Gracias diputado secretario. Se da inicio a la reunión del treinta de noviembre del año dos mil veintidós reunidos de manera presencial en la sala revolución del edificio sede del poder legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Uno pase de lista de asistencia y verificación del corum legal. Dos lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuatro análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la siguiente iniciativa. Iniciativa mil ciento cuarenta y nueve con carácter. De decreto por medio de la cual se solicita la ampliación del fondo legal de ese municipio. Ayunto ayuntamiento iniciador Galeana. Quinto análisis y discusión de las siguientes iniciativas. Iniciativa novecientos trece con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo treinta y uno del código municipal para el estado de Chihuahua a fin de crear la comisión de movilidad sustentable y seguridad vial. Iniciador o promovente diputado Benjamín Carrera Chávez de Morena. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz del PT. Diputada Ilse América García Soto de MC. Iniciativa mil siete. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano, Sedatu, así como la Secretaría General de Gobierno, para que por conducto de la dirección del registro público de la propiedad y del notariado se lleven a cabo las acciones pertinentes para que de conformidad al convenio de coordinación relativo al programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catástrofe ratificado por el gobierno del estado de Chihuahua el dieciocho de marzo del dos mil veintidós tenga a bien destinar los recursos pertinentes para lograr incorporar a la totalidad de los municipios de la entidad en dicho programa, particularmente a los que integren los distritos judiciales Andrés del Río, Huachochil, Batopilas, y Morelos, Morelos, Elmina, Guadalupe, y Calvo, Arteaga, Tachinipas, Guazapares, y Urique, Camargo, Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos, y Sausillo, Guerrero, Guerrero, Gómez Farías, Madera, Mataxi, y Temozachic, y el rayón, o campo, Maguariachi, Moris, y Uruachi, iniciador, o promovente diputado, Noel Chávez Vázquez. Gracias. Sexto, informe del turno de la siguiente iniciativa, iniciativa mil cuatrocientos cincuenta, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley de protección civil del estado de Chihuahua, así como adicionar la fracción que es cincuenta y cuatro. Cuenta y cuatro. Sí, sí, cincuenta y cuatro. Del artículo veintiocho del código municipal para el estado de Chihuahua, para que sea obligación de los municipios expedir el atrás de riesgo y actualización y actualizarlo anualmente. Iniciador o promovente, grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Solicito al diputado o secretario, se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión, el orden del día e informe a la presidencia, el resultado de la votación. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto. A favor. A favor. Se se incorpora el diputado Sánchez, bienvenido, el informe presidente, y fuimos cuatro votos a favor del orden del día. Gracias, diputados secretarios, se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto la consideración para aprobación de las y los diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por correo electrónico con la debida antelación, por lo cual le solicito obviar su lectura, y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. No habiéndola, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, esto es al análisis, discusión, y en su caso aprobación, del proyecto de dictamen de la iniciativa mil ciento cuarenta y nueve, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual solicita la ampliación del fondo legal de ese municipio, ayuntamiento iniciador, Galeana. Se concede el uso de la palabra a la secretaría técnica. Muchas gracias, diputado. Bueno, si me permiten, voy a poner aquí en la pantalla el proyecto de dictamen para que el diputado Mireles lo pueda ver también. Bueno, este sería el proyecto de dictamen que trabajó esta área técnica. Como les comentamos en la reunión pasada, se recibió lo que es el oficio por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en donde nos dio todo lo necesario para poder dictaminar en el sentido de que el fondo legal del ayuntamiento de Galeana podía ser ampliado. Esto con base a todos los estudios que realizaron por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Nos comentaron ahí que era importante dentro de la parte del decreto, si me permiten, déjenme, aquí está, en la parte del decreto, era importante mencionar la parte de, pues, lo que se amplía del fondo legal, asimismo como las coordenadas que se establecen en cuanto al polígono que representa la ampliación de este fondo legal. Entonces, en el dictamen, dentro de este decreto, pues, establece que la sexagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado autoriza el nuevo fondo legal del municipio de Galeana con la superficie de 941.494894 hectáreas, de acuerdo a la conformación poligonal que se integra por los lados, rumbos, distancias y coordenadas que a continuación se describe. Y es por eso que se incluye este cuadro de construcción en donde se establecen las coordenadas, que establecen exactamente en qué parte se está ubicado este polígono del fondo legal. Si recuerdan, bueno, le llamamos polígono porque si recuerdan en la reunión pasada, dentro de los planos es un polígono de aproximadamente unos 7, 8 lados más o menos. Entonces, es por eso que se le llama así. Y ya aquí se establece lo que es la superficie. Esta viene en metros cuadrados. Sin embargo, en el decreto se establece por hectáreas. Viene siendo exactamente lo mismo. Y sería todo por parte de esta Secretaría Técnica en cuanto a la explicación del proyecto de dictamen. Con relación a lo ya expuesto por el área técnica, pregunto a las integrantes, a las y los integrantes de la comisión, si existen comentarios u observaciones respecto al proyecto de dictamen analizado. ¿Algún comentario? Bueno, si gustan, pasamos a a su aprobación. ¿Viene el diputado? Vamos a esperar un momentito en lo que. Sí. Llega el diputado secretario. ¿Cuántas comisiones tiene ahora? Cuatro. Está bueno el día, ¿no? ¿Usted puede decir? No. No, por otro. No. Estamos en, hay que someter a votación al proyecto de dictamen. Muy bien. Solicito al diputado secretario, se sirva a someter a consideración el contenido, perdón, primero, pregunto si hay algún comentario respecto a este tema, diputado. No, no. Muy bien, solicito al diputado secretario, se sirva a someter a consideración el contenido del dictamen antes referido. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del dictamen referido, favor de expresar su voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes austengan. A favor. Por la afirmativa. A favor. Le informo, presidente, que son cuatro votos por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al análisis y discusión del siguiente asunto. Iniciativa número novecientos trece con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo treinta y un del código municipal para el estado de Chihuahua a fin de crear la comisión de movilidad sustentable y seguridad vial. Iniciador o promovente, diputado Benjamín Carrera Chávez de Morena, diputada Amelia de Yanira Otaeta Díaz de PT, y diputada Ilseamérica García Soto de MC. Se concede el uso de la palabra a la secretaría técnica. Muchas gracias, diputado. Bueno, en relación a este asunto de la iniciativa novecientos trece, si recuerdan en la reunión pasada, pues estábamos al pendiente con lo que eran los oficios por parte de los municipios, ya que se giró instrucciones a esta secretaría técnica para que se giraran oficios a los municipios y nos dieran su opinión al respecto de la creación de la comisión de movilidad sustentable y seguridad vial. Tenemos, recibimos veintiséis oficios por parte de los municipios. Aquí realizamos este cuadrito en donde se expone lo que dijeron cada uno de los municipios. La mayoría está a favor. Si me permiten, voy a irme aquí abajito. Tenemos, fueron veinticinco municipios, a favor se manifestaron dieciséis en contra ocho y uno de los municipios no se pronunció. Bueno, dentro de lo que comentan los municipios que están en contra, es que sí estaría bien crear una comisión de movilidad sustentable y seguridad vial, pero es importante atender las necesidades de cada uno de los municipios, sobre todo los municipios pequeños, son los que manifestaron que pues tienen a lo mejor pocos regidores y muy apenas si les alcanza para cumplir con, cubrir todas las comisiones que se tienen ya establecidas en el artículo treinta y uno. Entonces, una de las observaciones que hicieron fue esa precisamente, que en municipios que tienen una densidad poblacional más grande, sí sería importante crear esta comisión, sin embargo, ellos que son municipios pequeños, pues consideran que no sería lo mejor. Incluso, por ejemplo, si me permiten, aquí en el municipio de Ojinaga, que se manifiesta en contra, dice que ellos consideran que no resultaría de gran aplicación, precisamente atendiendo las circunstancias del municipio. Y son más o menos las, este, lo que nos manifestaron los municipios, hay unos que sí se manifiestan a favor de que se cree esta comisión, con la reserva precisamente también de que sea, pues, algo optativo por parte de los municipios, que sea, que sí se cree, pero que se atienda a la necesidad particular de cada uno de los municipios. Es cuanto, diputado. Gracias, licenciada. Sí, me permite dar que la Secretaría Técnica también dé una opinión al respecto de esta iniciativa. Sí, de hecho es continuando con esto, si me permite, diputado presidente. Con mucho gusto. Mire, gracias. Se trata de que hay que hacer notar que esta iniciativa nuevecientos trece tiene una correlativa muy parecida, que es la doce treinta y cinco. Esta novecientos trece que acaba de de reseñar la la secretaria técnica, la licenciada Acevedo, está obviamente en esta comisión, pero la doce treinta y cinco, ahorita la voy a referir brevemente, se encuentra en la comisión de, en esta misma comisión de desarrollo municipal, en unión con la de juventud y niñez. Es decir, tenemos dos que pretenden una adición al artículo treinta y uno, en el, por lo que toca a la inclusión de comisiones de regidoras y regidores. Ahora, ambas, esta novecientos trece que estamos analizando, más la doce treinta y cinco, en ambas, este, son, son pretensiones del grupo parlamentario de Morena, la doce treinta y cinco, la promueven los, las diputadas y diputados, Benjamín Carrera, Edín Cuauhtémoc, Leticia Ortega, Óscar Daniela Vitia, Rosana Díaz, Gustavo de la Rosa, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez, David Óscar Castrejón, y la diputada Ilse América García Soto, en fin, ambas, como les comentamos, ambas pretenden la inclusión de de una comisión, en el caso que estamos hoy, como ya se mencionó, es movilidad sustentable y seguridad vial, en el de la doce treinta y cinco, que está en unión con juventud, se pretende la comisión de derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de un párrafo, un párrafo que en un momento lo voy a leer, le pido a mi compañera, sí, precisamente, ese cuadro, si ustedes lo ven, un poquito más abajo, por favor, ahí, ahí así, ambas pretenden, tanto la nuevecientos trece como la doce treinta y cinco, ambas pretenden sobre la fracción octava, que eso sería lo de menos, porque, pues nosotros podríamos hacer el ajuste de hacer la fracción que correspondiera, sin embargo, tenemos una una idea o propuesta a nosotros, basándonos en la en el sondeo parcial que ya se referenció sobre la consulta a los municipios, decirles a ustedes que que la probabilidad para para no para no obligar, válgame la redundancia, de manera vinculante a la a los municipios, de que quede la creación de comisiones, dejar la posibilidad en las en las adiciones, como la que se está proponiendo aquí en la fracción octava. El artículo treinta y uno, desde luego, habla de que a la al momento de la instalación de la comisión se deberán, deberán, y luego señala actualmente la fracción uno a la fracción séptima, las que deberán ser, y luego viene la la fracción octava que señala además aquellas que determine el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio. Ahí es donde estaría la parte potestativa hasta hoy, hasta hoy en el en el texto vigente del código, en donde dijéramos si un municipio determinado eh tiene la necesidad de crear una comisión, pues la va a crear alguna que no esté incluso contemplada aquí, pero nosotros entendemos el sentido de la de ambas iniciativas, entendemos que lo que se pretende es enfatizar tanto en el tema de derechos de niñas y y niños, como en el tema de movilidad sustentable, lo entendemos de esa manera, y bueno, como estamos ahorita en la etapa de 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 análisis, nuestra propuesta previa a para que ustedes la consideren, sería dejar la pauta como se está planteando en este cuadro. Por una parte, fíjense ustedes, por una parte caemos en 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 un en un problema técnico al decir, si las hiciéramos potestativas todas, voy a hablar en sentido muy muy hipotético, eh, si las hiciéramos potestativas todas desde el artículo treinta y uno, desde la fracción primera, pudiéramos caer en un momento determinado, en una circunstancia de peligro, de que algún ayuntamiento diga, por ejemplo, no, pues nosotros no queremos la 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 comisión de regidoras y regidores de gobernación, o no queremos la comisión de regidoras y regidores de seguridad, o no queremos la de educación, o la de obras, por ejemplo, ¿no? Que serían las que sustentan básicamente la función municipal, sin demérito de ninguna, son las que tienen que existir. Entonces, por una parte, la inclusión obligada de estas, o de las que se acumulen, implicaría generar una contradicción hacia los municipios, o que no puedan, o que no la quieran, o que no las necesiten, como en algunos casos, ¿no? En algunos casos, este, que sí, que sí se llegó a comentar, incluso vía informal, oye, pues nosotros tenemos nada más cinco regidoras y regidores, o siete, no tendríamos suficientes regidoras y regidores para alcanzar a cubrir. Ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros contemplamos, contemplamos esto, y, y, pues, desde luego, para no venir con las manos vacías, nos permitimos proponer esto para que ustedes lo, para que ustedes lo valoren. Quedaría, como lo estamos proponiendo nosotros a priori, así, ustedes ven en la fracción octava, a partir de la coma, en la segunda columna, a partir de donde dice municipio, coma, tales como, inciso A, de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, esta corresponde, desde luego, a la iniciativa doce treinta y cinco, que está en unión allá con la de juventud, y luego, inciso B, de movilidad sustentable y seguridad vial, que es la que nos ocupa en el estudio, en este, en este momento, ¿no? Nada más nos quedaría un detalle para comentar, en su momento, con esta misma comisión en unión de la juventud, con la de juventud, sobre un párrafo que también pretende la doce treinta y cinco. Si a ustedes les parece, nada más lo menciono para, para, pues, para decir que lo valoramos. Es el relativo a la cuestión presupuestal. No, no nos correspondería verla ahorita porque la estamos señalando como referencia, pero en su momento tendríamos que verla con la, con la de unidad de juventud. Entonces, pues, miren, en el ánimo de, de ser propositivos y de que, y de que estamos conscientes, tanto de lo que dicen algunos municipios, como de lo que las dos iniciativas pretenden, que creemos que es noble, pues, la la propuesta, en adición a lo que señala la 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 secretaria técnica, la propuesta para que ustedes la 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 valoren, sería esta. No sé si ustedes tengan algún comentario o o alguna pregunta, alguna duda, pues, consideramos nosotros que técnicamente es el momento conveniente. Es cuanto, diputado, y le agradezco. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario al respecto? Yo, yo coincido en el sentido de que sí hay municipios de de tamaño de treinta mil habitantes en delante que sí pudieran llevarlo a cabo, pero también puede haber municipios como Manuel Benavides, como Coyame, Pulímez, que sí sería muy complicado el hacer que que crearan estas comisiones. Yo estaría de acuerdo con esa propuesta que hace la secretaría técnica. Diputado. Sí, coinciden que efectivamente es importante que quede como una posibilidad para el municipio, su conformación. Me parece eventualmente que también pudiera, si esta presidencia sí lo considera, solicitarle a la mesa directiva que la iniciativa que está en Comisiones Unidas se turnen exclusivo a esta comisión para obviar un poco de tiempos y poderla resolver ya de forma conjunta, porque de lo contrario tendríamos que irnos a Comisiones Unidas. Les cuento. Gracias, diputado. Coincido completamente y hacer una sola aprobación y modificación al al Código Municipal. Este habría que buscarlo ahí con. Sí. Con la mesa directiva. O le informamos cuál sería la recomendación de nuestra parte con mucho gusto. De acuerdo. Sí, señor. Muy bien, entonces coincidimos, Saúl. ¿Se congeló? ¿Se congeló? Parece que el diputado Mireles tiene problemas con su conexión. Muy bien, entonces continuaríamos y dejaríamos este tema pendiente, si estamos de acuerdo. Así es, diputado. Sí. Muy bien, continuando con el orden del día, procedemos al análisis y discusión del siguiente asunto. Iniciativa, iniciativa número mil siete, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, así como la Secretaría General de Gobierno, para que por conducto de la dirección de registro público de la propiedad y del notariado, lleven a cabo las acciones pertinentes para que de conformidad al convenio de coordinación relativo al programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros ratificado por el gobierno del estado de Chihuahua el dieciocho de marzo del dos mil veintidós, tengan a bien destinar los recursos pertinentes para lograr incorporar a la totalidad de los municipios de la entidad en dicho programa, particularmente a los que integren los distritos judiciales Andrés del Río, que se compone por Guachochis, Guatopilas y Morelos, Mina, que se compone por Guadalupe y Calvo, Arteaga, se compone por Chinipas, Guazapares y Urique, Camargo, integrado por Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Sausillo, Guerrero, integrado por Guerrero, Gómez Faría, Maderas, Matachí y Temozachic, y rayón integrado por Ocampo, Maguariachi, Moris y Uruachi, iniciador o promovente, diputado Noel Chávez Velázquez del PRI. Y bueno, le pedimos a la Secretaría Técnica si nos puede dar su opinión. Sí, me permiten, sí, estoy teniendo aquí problemas para abrirles este oficio que nos envió la, el registro público de la propiedad. Si me permiten, voy a dar lectura del mismo, dado que hay algunos problemitas técnicos. Bueno, recibimos este oficio el día 5 de octubre. En este oficio, pues, nos habla de que en relación con el, si me permiten leerlo, con relación al convenio celebrado con Sedatu, no se cuenta con avances registrados, toda vez que la mencionada dependencia federal nos informó que, dada la limitación de fondos que tuvo el programa, no fuimos incluidos al mismo durante el presente año, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos. No obstante, la carencia de apoyo federal se han realizado durante el presente ejercicio, a pesar de las limitaciones presupuestales, las siguientes actividades tendientes a la modernización e integración registral. Se inició la digitalización integral del archivo registral del Distrito Judicial Andrés del Río, con cabecera en Huachochi, misma que lleva a un avance del 86%. Se incorporó al sistema registral web a la oficina del registro público de la propiedad del Distrito Camargo. Se está procediendo al cambio físico de la oficina del Distrito Guerrero, a un local más adecuado para la prestación del servicio, a efecto de proceder a la continuación del plan de digitalización de archivos, previa a la integración del sistema registral web, enlace entre las oficinas registrales por internet. Se han mantenido las interacciones necesarias con política digital, a efecto de solventar las fallas en las conexiones que se cubren por el proveedor de los enlaces de fibra óptica y las extensiones por aire. Por lo que corresponde al nombramiento de registradores, la designación como tales de personal a cargo de la dirección general en los distritos Rayón y Arteaga resulta injustificada de acuerdo con su volumen anual de trabajo. Mientras en el Distrito Manuel Ojinaga, en el año 2021 se realizaron 1.281 inscripciones, en el mismo periodo del Distrito Arteaga inscribió 47 actos y Distrito Rayón 22. Por su parte, en los distritos Mina y Andrés del Río se realizaron 307 y 541 actos registrales respectivamente. Por lo que toca a la proyección anual de los distritos en que la responsabilidad del registro se tiene confiada a la persona titular del juzgado de primera instancia, en los primeros ocho meses del año, los distritos Mina y Arteaga han reportado 79 y 13 operaciones registrales respectivamente, no habiéndose recibido respuesta del Distrito Judicial Rayón. Por su parte, Andrés del Río lleva realizadas 523 operaciones hasta el 31 de agosto. Si se compara con los resultados de este mismo Distrito Judicial, por lo que toca a operaciones registradas en el registro público de la propiedad, en 2020 realizó 242, en 2021 registró 541 actos y su demanda en lo que va del año indica un comportamiento sensiblemente a la alza, por lo que estamos considerando agregar otra persona más al apoyo del titular, aunque no se considera designar un titular registrador. En todo caso, se seguirá con los procesos de digitalización de archivos e integración del sistema registral web en todos los registros en que el sistema de comunicación vía internet lo permita. Firmado por el licenciado Manuel Enrique Tabuenca, director general del registro público de la propiedad y del notariado. Bueno, de acuerdo con la respuesta de este oficio, y contando con los, el interés de esta iniciativa, bueno, tenemos por parte, primero lo que es la parte del convenio de la que tienen firmado Sedatu y el registro público de la propiedad, en cuestión de digitalización de archivos. En cuanto a esto, pues tenemos la respuesta por parte del registro público, en donde nos informa, pues que no, no fue incluido el registro público de la propiedad del estado de Chihuahua, pero que ellos están realizando lo conducente en cuanto a la digitalización. Y la otra parte que maneja la iniciativa, que es la cuestión del nombramiento de los registradores en cada uno de los distritos, pues el registro público de la propiedad, de acuerdo a las estadísticas que nos presenta, nos comenta precisamente que este, las, la parte de registro público lo lleva a cabo el juzgado de primera instancia, precisamente en los municipios que no tienen tanta carga de trabajo, por lo que el registro público determina que no es necesario nombrar un registrador en estos distritos. Sin embargo, si existe un comportamiento a la, a la alza, perdón, en cuanto a los actos de registro, si se va a considerar el designar a una persona, pero esto atendiendo precisamente a las cuestiones de cada uno de los registros públicos de la propiedad. Por parte de esta Secretaría Técnica, podríamos sugerir que este exhorto, que incluso se me pasó a mencionarlo, discúlpeme, es, si recuerdan la reunión pasada, se nos instruyó la Secretaría Técnica para que elegiráramos oficio al diputado Chávez, para que nos informara cuál sería el tratamiento de esta iniciativa. No realizó la respuesta por oficio, pero esta Secretaría Técnica se acercó con sus asesores y nos comentaron, pues, que ellos querían que se dictaminara como estaba establecido en la ley anteriormente. Entonces, dado lo anterior y esta Secretaría Técnica pudiera sugerir que, si bien el registro público ya no se explicó la razón por la cual no hay registradores en todo, en cada uno de los distritos que menciona, sí nos comenta la parte de que no se cuenta con los recursos necesarios, a pesar de este convenio firmado con la Sedatu, para poder realizar la digitalización. Entonces, como sugerencia, pudiera ser que esta, este exhorto saliera en cuanto a Sedatu, que pudiera, pues, darle la importancia, que pudiera atender en el próximo año esta parte de la digitalización de los archivos, que pudiera tomar en cuenta al registro público de la propiedad aquí en el estado de Chihuahua, y la parte de exhortar al registro público en cuestión de los registradores, pues, esto quedaría solventado con lo que nosotros recibimos por vía oficio. Entonces, como sugerencia de la Secretaría Técnica, sería así, realizar el exhorto a Sedatu para que, en la medida de lo posible, en cuestión de sus facultades y atribuciones, pudiera realizar lo conducente para apoyar a lo que es el registro público de la propiedad aquí en Chihuahua, con respecto al convenio que se tiene firmado. Sería dar cumplimiento de esta manera a la iniciativa que presentó el diputado Chávez, pero con la reserva de la parte de los registradores, que esa no sería incluida en el exhorto, dado que ya lo tenemos cubierto por el oficio que nos presentaron por parte del registro público. Esa sería la sugerencia por parte de la Secretaría Técnica. Es muchas gracias. ¿Algún comentario, diputados? Yo de la Secretaría Técnica, no puedo decir, claro. Diputado. Me parece un tema relevante porque he recibido inquietudes de algunos municipios relacionados con este tema, donde falta, por ejemplo, la función notarial. No hay notarios en las, en los municipios. En este caso, la función registral a cargo de jueces de primera instancia, que lamentablemente en muchos de los casos no dotan de la certeza efectiva que un acto registral en términos formales realiza. Conozco un caso, particularmente en Parral, donde derivado de una certificación que realizó un juez de primera instancia, se generó un conflicto prácticamente de medio municipio en términos de propiedad de tierras, y resultaba que ese acto no estaba efectivamente registrado en el registro público de la propiedad, y bueno, en fin, un tanto caótico el tema. Entonces, me parece que, que es una buena oportunidad, aun y cuando aquí no se toca la función notarial. Básicamente la inquietud que a mí me han transmitido en algunos municipios, es, y lo dejo, abro un paréntesis, porque no es propiamente de la iniciativa, pero tiene que ver con el tema. Que las funciones de Secretaría Municipal de Ayuntamiento pueda eventualmente estar facultado para realizar algunos registros. Aprovecho que está aquí el diputado Mireles, me ponían, por ejemplo, el tema de, de registros de fierros de ganado, que también era un poco problemático en esos municipios. Entonces, creo que es un tema que, que tiene varias aristas. Entiendo que la Secretaría General de Gobierno informa las razones por las cuales no considera, bajo su perspectiva, que sea necesario tener registradores, sin embargo, pues me parece que es un tema que en esos municipios es importante, porque falta la función de registro, la función notarial, la función propiamente de dar certeza a muchos trámites, y la verdad, además, hay que decirlo, pues es un número importante de municipios en el estado. Entonces, bueno, lo dejo ahí como, como paréntesis, iría en el sentido que se está proponiendo, sin embargo, creo que el problema de fondo subsistiría. Les cuento. Gracias, diputado. Este tema que nos comenta sería que motivo de otra iniciativa, ¿verdad? Muy bien. Saúl, ¿algún comentario? No se te escucha, compadre. Los estoy escuchando con atención, este, creo que sí coincido en esa parte que comentaba ahorita el diputado Sánchez, tocante, algunos, algunas cuestiones ahí, este, de lo que a veces se batalla por este tema del registro de los cierros y demás. Muy bien, gracias, diputado. ¿Coincides también con la opinión de la Secretaría Técnica? Sí. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Diputado, nada más. Si me permite, entonces, pudieran votar lo que es el sentido del dictamen, digo, con las adecuaciones que se sugiere por parte de la Secretaría Técnica o como se plantea de acuerdo al iniciador, eso es a consideración de ustedes como miembros de la comisión. Yo creo que todos coincidimos con la opinión de la Secretaría Técnica y yo creo que habría que aprobarla en ese sentido. Ok, perfecto. Entonces, si gustan, diputado presidente. Muy bien, gracias. Bueno, le solicito al diputado secretario llevar a cabo la votación para aprobar esta iniciativa. Mucho gusto, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a las diputados quienes estén en por la afirmativa respecto del contenido del dictamen referido, favor de expresar su voto. A favor. A favor. Le informo, señor presidente, que se han demitido cuatro votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Gracias, diputado secretario. Continuando con el desahogo del orden del día, procedemos con el informe de turno de la iniciativa número mil cuatrocientos cincuenta con carácter de decreto a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley de protección civil del estado de Chihuahua, así como adicionar una fracción cincuenta y cuatro al artículo veintiocho del código municipal para el estado de Chihuahua para que sea obligación de los municipios, expedir el atlas de riesgo y actualizarlo anualmente. Iniciador o promovente, grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Le concedemos el uso de la palabra a la Secretaría Técnica. Bueno, al respecto de esta iniciativa, en el informe de turno, nos permitimos hacer pues un pequeño resumen de lo que consiste esta iniciativa sería adicionar la fracción cincuenta y cuatro al artículo veintiocho en cuanto a las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, esto dentro del código municipal para el estado de Chihuahua, es en donde se se adhiere que sea obligación, facultad de obligación de los ayuntamientos, impulsar la creación de las instancias municipales en materia de protección civil establecidas en la ley estatal en la materia, a fin de dar cumplimiento a los preceptos que la misma establece, asumiendo la responsabilidad de elaborar, instrumentar y dar seguimiento a las políticas, acciones, planes y programas en materia de protección civil municipal. Sería lo que sugieren en cuanto a la adición de esta fracción del artículo veintiocho del código municipal. Asimismo, también se, la iniciativa consiste en reformar la fracción séptima del artículo treinta y uno, la cuarta del artículo treinta y cinco y una adición de un párrafo en el artículo treinta y uno de la ley de protección civil del estado de Chihuahua. Quedarían el artículo treinta y uno que corresponde a los presidentes municipales en materia de protección civil y sugieren el cambio de redacción en la fracción séptima que diga que elaborar a través de las coordinaciones municipales, hablando de lo que son las coordinaciones municipales de protección civil, su atlas de riesgo, programa municipal de protección civil, planes de contingencia por temporada y programas especiales. Y se adhiere también un párrafo en la fracción octava en donde sería en cuanto a la elaboración del atlas de riesgo establecida en la fracción séptima del presente artículo, dicho instrumento deberá aprobarse por el cabildo a más tardar noventa días naturales del inicio de su administración, así como la actualización del mismo cada año. Y en cuanto a las funciones de las coordinaciones municipales, sería la reforma de la fracción cuarta en cuanto a elaborar el atlas municipal de riesgos y establece lo mismo que en el párrafo que se adicionaría en el artículo treinta y uno, que es el cual deberá ser aprobado a más tardar noventa días naturales contados desde el inicio de la administración municipal y actualizarlo una vez al año, así como difundirlo de manera periódica. Esto sería en lo que consiste esta iniciativa que recordemos ese es el informe de turno de la misma. Muy bien, gracias. Es cuando. Aquí en este tema yo creo que si hay municipios, digo, es es excelente que cada municipio tuviera su atlas de riesgo. Yo creo que municipios medianos sí pueden realizarlo, pero el costo de realizar un atlas de riesgo que puede ser de dos a tres millones de pesos, pues habrá municipios que no lo pueden pagar porque te van a quedar sin el gasto corriente. Entonces yo creo que sí habrá que que revisarlo. El tema de aprobarlo dentro de los primeros noventa días, yo creo que se lleva mucho más tiempo el poder realizar un atlas de riesgo que esos noventa días. Para poder realizarlo sí se requieren de bastantes estudios. Sí, sería este pues que nos diera tiempo a esta Secretaría Técnica para poder realizar el estudio a conciencia de esta iniciativa y poderles presentar el análisis ya en las siguientes reuniones. De acuerdo, ¿algún otro comentario, diputados? Sí, coincido con sus apreciaciones presidente, efectivamente es una necesidad sin dejar de reconocerlo, sin embargo, en los hechos sí representaría para muchos municipios una erogación considerable. Sí, tres millones de pesos creo que por lo menos para un municipio mediano habrá municipios, este pienso un municipio serrano, no sé, este Urique, que por sus propias condiciones sea todavía mucho más compleja su realización. Aquí creo que también valdría la pena incorporar, o lo dejo como un comentario para el análisis de la Secretaría Técnica, la participación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, sobre todo para esos municipios que eventualmente pudiera ser de carácter regional o visto así, y eventualmente no olvidar que existía un fondo federal para la realización de estos atras de riesgo que fue eliminado con muchos otros y que pues mete justamente a los presupuestos municipales en esta encrucijada. Creo que también valdría la pena hacer referencia a la eliminación pues de esa de ese fondo federal. Les cuento. Sí, a través de esa, tú, ¿no? Sí. ¿Diputado algún comentario? No. ¿Diputado Mireles? No, nada más, sí, lo que ya se ha dicho son los estudios para un atlas de riesgo son costosos y y los municipios pequeños pues realmente no van a tener la posibilidad por cuenta propia de realizarlos. Yo recuerdo, me tocó estar en la administración 2013-2016 en Cuauhtémoc y se pudo realizar un atlas de riesgo que llevó su realización llevó más del año y que fue gracias a a ese programa que hace referencia al diputado Sánchez ya que la Sedatul entró ahí con un dinero, con un recurso federal porque inclusive para un municipio como Cuauhtémoc era complicado realizarlo por cuenta propia. Gracias, diputado Mireles. Muy bien, no existiendo más intervenciones y continuando con el último punto del orden del día, pregunto a las y los diputados integrantes de esta comisión si existen asuntos generales que tratar. Adelante, diputado. Sí, muy gracias. Uno muy muy breve, aprovechando la presencia aquí también el diputado Bazán en su calidad de presidente de la comisión de gobernación. Hay un asunto turnado a comisiones conjuntas de desarrollo municipal y gobernación, una iniciativa que presente relativo a eliminar la exención al pago del impuesto predial de bienes federales y estatales. Ya tiene tiempo, es de mi interés tratar de procesar esta iniciativa que se turnaría luego al Congreso Federal por ser una iniciativa de esta naturaleza, ver si se pudiera en su caso evaluar alguna fecha tentativa o en su defecto que fuera solo una comisión y no en comisiones conjuntas el tratamiento que se le pudiera dar. Lo dejo solo a su consideración. Les cuento. Gracias, diputado. Nos nos ponemos de acuerdo, diputado, y lo lo platicamos. Gracias. Perfecto. Muy bien, pues, sin problema le damos pronto. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muy buenos días y muchísimas gracias a mis compañeros diputados y a la Secretaría Técnica. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias.